no 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 esta chico el modelo we esta chico el modelo we bueno en serio de nuevo 3 años consecutivos oye a mi me habian contado que habian renunciado si no se me habian contado mi papa ah bueno mejor pero que me parece ok no no dije nada que grande el avion imaginate un avion asi grande seria asi avion premium bueno los aviones del gobierno son asi los del gobierno siempre siguen lo bueno se estaban secuestrando como me secuestraron a mi la verdad es que yo nunca fui un ordoño y yo era un garcia gutierrez de la segunda carmen gutierrez de la segunda de 15 maxwell maxwell donde donde aquí maxwell yo confiaba en ti que paso maxwell yo confiaba en ti gato de mierda oh perdon mira walter white que eso le pasa por ser abogado carmen carmen toma aquí te di una pepsi curate con pepsi pepsi man pepsi man tomandose una pepsi para curarse esta en el rol esta en el rol eeeh oh mira cachate esta agua que vieja cochina se baño en esta tina esta negra el agua la mierda en la caneta si te movieras no la tendrías si te movieras no la tendrías todo por ciento por ciento ojo ¿qué? yo no sabía de esto le pegué a la máquina y salió esto ¿isteres? bueno aquí dice que dios está muerto no lo dudarás en el baño después de que mi papá se echa el nuevo mojón tóxico, mujer, radioactivo, mutante, consciente, oh dios santo, oh santo, mis ojos, mi hijo, este papá antes iba así mira hasta acá, aquí está toda la mansión ya aquí cuidado no no no, cuidado cuidado porque yo yo no abrí no no no, cuidado, cuidado, si es por ahí, es por ahí, solo hay que bajarlo, cuidado con la escalera tírate, no, si no te va a pasar acá, tírate, no me dejes solo, no me dejes lo mismo, vamos todos justos, ok, vale, 3, 2, 1, el coach, no coach, no coach, ese es el crítico por nosotros, está lleno de burros ahí abajo, estamos matando el congreso, está Morish aquí, ese era Morish, era, era Morish, ok, aquí nos vamos, verdad eeh, sí, aquí nos, aquí hay que agarrar un paracaídas perdón perdón tendría que hacer un igual paracaídas eeh, chao chao no, no, no jajajaja 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 PONCHAMON jajaja jajaja oh eso fue perfecto jajaja ya dale dale para donde hay que ir? tu sabi hay que ir hay que prender cada uno de los de los generadores ya hay que ir para cualquier lado y prender un un botoncito que tiene ya no me acuerdo ya pero no se donde están los bovnes nada mas ya se que mira lo escuchai? lo escuchai? veis que vienen como mil a la vez ah que? bueno supongo que se murió bien yo? si que hay aca? oh? jajaja para esto esta muy bueno los fusibles jajaja 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 dios mio oh my god oh my god jajaja jajaja Ordo, ¿qué le pasó a la Rochelle? No sé, me acabo de meter ¿Qué pasó? Se me cayó y ahora Hay una oleada Una oleada de Peters Jokies Ok, sí Es lo que le dije Ah, Chargers también, vale Ya, ya encontré un botón, vámonos, cabros De acá, de acá ya encontré el botón Espérate, espérate Espérate No podemos parar ahora Puta, justo arreglé mi sensibilidad y esto ya es que ahora Ya, cabros, ya encontré Ya encontré un botón Hay que buscar los demás Chusa, Chusa, ¿a dónde te fuiste? Por Dios Me fui con el coach a buscar otros botones Mientras ustedes hacen los tuyos No Tranquilo, tranquilo Aparecieron demasiados boomers que embarró todo Bueno, mientras esto está así Voy a intentar arreglar mi No sé por qué está así Ah, un dos Eh, quito yo dos Es que es solo en Source No hay ninguna otra cosa Que sí Espera, es que me acabo de sacar de todo Eh, ahí la arreglé No, ahí se me fue a la mierda el tiro Activa, eh, encontraste el botón de acá Bueno, sé que ahora lo único que sé es que necesitamos encontrar una keycard amarilla Ah, te advierto que aunque encuentres aquí para amarilla me van a tener que sacrificar a mí porque soy Rochel Oh 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 No, está bien No, no, no es mi mouse Ok, aquí está el otro boton Aquí está el otro botón Ah, ahí le di ¿Es mi mouse? O es el driver de mi mouse? A ver, esperense lo dieron Actualizado está Y ahí la campieto Ah Es que sin bala Parece que él lo arreglé No, ahí no lo arreglé Lo logramos That we did it We did it We did it Venga, tío Venga No Ah Uff Puta No, 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 no No, no, no No, no, no Dígame, dígame No, GG GG No, GG No, GG Eh, GG Puta Ya saben que cabrón Yo me voy a salir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!